Una vez más Una bachata para ti Hay algo que te tengo que decir Que tú me tienes en tus brazos, me tienes flecha Copido de tu lado y yo aquí enamorado Que tú me tienes en tus brazos, me tienes flecha Copido de tu lado y yo aquí enamorado I love you baby Queriéndote, amándote, soñándote I love you baby Queriéndote, amándote, soñándote I need you baby I love you baby, mira Find this thing so lean down Want me to stay for the rest of my days You're my life, my boo, let's play I could be your superhero Hold you tight with my arms We walk beneath the stars With the moon on our side, just wine, fine Okay forever and ever My queen, remember I'm crazy My lady, my baby Come here, don't need to be with me If you know who loves you, what's the problem? Understand me baby, dale Just kiss me, shorty, I like it Que tú me tienes en tus brazos, me tienes flecha Copido de tu lado y yo aquí enamorado Que tú me tienes en tus brazos, me tienes flecha Copido de tu lado y yo aquí enamorado I love you baby Queriéndote, amándote, soñándote You're my white baby girl Queriéndote, amándote, soñándote I need you baby Don't cry no more, baby I am Take my hand Fill my heart Life's hard, I know that I love you, just show that Crazy love, baby Take me home I got a thousand reasons Don't say I'm wrong Gotta love you girl And I'm with you No matter what happens I'll do Whatever you want Whatever you feel I'll make you happy Let's dream I'm waiting My love No matter what happens Let's go Que tú me tienes en tus brazos, me tienes flecha Copido de tu lado y yo aquí enamorado Que tú me tienes en tus brazos, me tienes flecha Copido de tu lado y yo aquí enamorado I love you baby Queriéndote, amándote, soñándote Queriéndote, amándote, soñándote Baby, baby You are my baby girl Baby, baby You are my baby girl You are my baby girl Zumba Tú me tienes flecha, niña Tú me tienes flecha, niña